¿Qué si Rodolfo Hernández puede ganar en primera vuelta? ¡Por supuesto que sí! Y aquí están los datos. Empecemos por aclarar cómo se gana la primera vuelta. Pero como en este país muchos dicen que es mejor ni votar. Apenas votan unos 20 millones de colombianos. O sea que para ganar en primera se necesitan más de 10 millones de votos. Ese es el número mágico. ¿Ustedes creen que Petro tiene 10 millones de votos? Yo tampoco lo creo. El pacto sacó cerca de 6 millones en consulta. Y esa es la mejor votación que ha sacado la izquierda hasta ahora. Y luego se estancó. Porque los votos del centro adivinen quién los conquistó. Rodolfo Hernández. Y lo sigue conquistando porque sigue creciendo en todas las ciudades. Hasta en la otra campaña están asustados y dicen que los rodolfistas se multiplican como conejos. Pero lo que sí tiene Petro asegurado es su paso a segunda vuelta. Ahí es donde entra el ingeniero. Quien más tiene opción de ganarle a Petro en una segunda vuelta se llama Rodolfo Hernández. Pues aparte de que la campaña de Fico se está desmoronando a pedazos que ni siquiera los grandes medios pudieron sostenerlo. Rodolfo en cambio estando en el centro tiene toda la ventaja. Y aquí está la prueba. En una segunda vuelta entre Petro y Rodolfo, los votos de Fico se irán con Rodolfo. ¿Ustedes creen que los votantes de Fico van a apoyar a Petro? Por supuesto que no. La suma nos da a Rodolfo como presidente. Un triunfo histórico gestado por el mismo pueblo colombiano. La derrota de la curva.